Hola, espero que estés muy bien. Hoy tengo conmigo a la aspiradora marca Trooper modelo ASP-06 y en este video te hablaré de sus características y forma de uso. La aspiradora Trooper ASP-06 es una aspiradora de tacho, por lo que cuenta con un galón con capacidad de 23 litros. Tiene una potencia máxima de 3 HP. Está fabricada de plástico que se siente muy resistente con los colores naranja y negro característicos de la marca Trooper. Cuenta con una altura de 57 cm, un ancho de 37 cm y un peso de 4.9 kg. Con esta máquina es posible aspirar tanto líquidos como sólidos. Si adquieres esta máquina, en la caja encontrarás la aspiradora Trooper ASP-06, una manguera de 1.9 m de longitud con seguro de ajuste, un cepillo para tapicerías con cerdas desmontables, un cepillo para pisos y alfombras, también con cerdas desmontables, que en la parte de enfrente tiene cerdas para barrer y en la parte de atrás un jalador para los líquidos. Una boquilla esquinera, tres tubos de extensión, un filtro de tela para aspirar sólidos y un filtro de espuma para aspirar líquidos. La máquina viene desarmada, pero aquí te muestro de forma rápida el ensamble de las llantas y su agarradera. Ya incluye los tornillos, solo necesitas un desarmador. La máquina viene desarmada. Any En la parte frontal de la máquina está la toma de succión de aire. En la parte trasera está la toma de expulsión de aire. Un portacable y el cable de corriente eléctrica de 3.6 metros de longitud. En los lados tenemos los seguros para poder abrir el galón. En la parte superior encontramos la agarradera para transportarla, unos orificios, porta accesorios y el interruptor de encendido. En la parte inferior tenemos las cuatro ruedas que giran 360 grados para deslizarse y sobre cada una un orificio para poder colocar los accesorios. ¿Cómo es su uso? Primero colocamos el filtro para sólidos en la aspiradora. Para esto abrimos los seguros laterales y retiramos la cabeza de la máquina. La volteamos e insertamos el filtro hasta la parte de abajo. Hecho esto, volvemos a colocar la cabeza de la máquina y presionamos para que se cierren los seguros. Insertamos la manguera en la toma de succión y la ajustamos con un ligero giro. Después elegimos los accesorios que usaremos. Estos también se insertan a presión. Hecho esto, podremos encender la máquina y comenzar a aspirar. Estos también se insertan a la máquina y se insertan a la máquina y se insertan. Estos también se insertan a la máquina y se insertan a la máquina y se insertan. Al finalizar, vaciamos el bote con lo aspirado y lo limpiamos. Si queremos aspirar líquidos, es necesario cambiar el filtro de tela por el de espuma. También limpiamos el polvo acumulado en la cabeza de la máquina. El filtro de tela lo podemos limpiar sopleteándolo. Más adelante te mostraré cómo. La máquina tiene un flotador, por lo que al llegar a su límite máximo, dejará de aspirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para esto, el galón debe de estar limpio y seco. En este caso, no es necesario usar algún filtro. Con ayuda de la sopladora, limpiaré el filtro de tela. Algunas recomendaciones que puedes hacer para tener la máquina en buen estado son verificar que los filtros no estén rotos o muy desgastados. Si llegan a romperse, hay que cambiarlos. La máquina siempre debe de usarse con filtro. Solamente si la máquina se va a usar como sopladora, puede usarse sin filtro si el galón está limpio y seco. Al ser una máquina de uso doméstico, el fabricante recomienda que por cada 30 minutos de trabajo se le den 15 minutos de descanso y que máximo al día se puede usar 3 horas. Si estás buscando una máquina que pueda aspirar tanto líquidos como sólidos, compacta y con buena potencia para tu hogar o vehículo, quizá esta aspiradora podría ser una opción. Su costo actual es de $1,500 pesos o aproximadamente $75 dólares. Espero que este video te haya sido de ayuda. Te invito a que le des me gusta y a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.